qué tal amigos cómo están de saludos amigos de siempre antonio león y estamos ya finalmente en el fútbol pes 2021 y bueno hoy día vamos con nuestro primer ball opening de la versión europea esta versión europea no le voy a meter absolutamente nada de dinero y te voy a demostrar que sin dinero yo puedo armar un equipazo así que lo vamos a demostrar en la versión europea pero tenemos cinco en con el momento que nos ha regalado conami ustedes pueden ver ahí en la caja de acá 5 y vamos a apreciar que jugadores vienen en este en esta caja no tenemos a ver can con 93 van basten con 93 beckenbauer con 93 tenemos a rumirich con 93 tenemos a richard con 92 vemos a para el netbeck con 92 también tenemos a del piero con 92 tenemos a david beckham con 92 tenemos a rugul y con 92 también tenemos a iniesta con 92 puyol con 91 patrick veira con 91 vemos a roberto carlos con 90 el niño torres con 89 tenemos a nakata con 89 tenemos a inzaghi con 89 98 y bueno estas son todas las leyendas que vienen en este representante ahora vamos al representante de clubes no que son tres oportunidades no ahí están son tres oportunidades de esta nada más voy a abrir 2 a no nos regalaron a no necesito bueno de estas nada más y bueno de estas nada más tienes tres chances que te regala conami y bueno estos son los jugadores tenemos a leonel messi de 95 tenemos a cristiano ronaldo de 94 tenemos a levandowski de 93 también tenemos a obama young de 91 tenemos a divala de 91 también tenemos a pique de 90 de john de 90 tenemos a kimmich de 90 tenemos a la casa 89 tenemos a bruno fernández de 89 tenemos a bruno fernández de 89 tenemos a razzard 49 tenemos a razzard 89 tenemos a razzard 89 tenemos a de laic con 89 tenemos a sacar de 88 tenemos a razzard 88 tenemos a marma girl con 88 y esos son los jugadores que te vienen de clubes Gracias. 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 Y bueno, vamos a ver la caja de leyendas, a ver si tenemos suerte. Vamos a ver, señores, vamos con las leyendas. Vamos con la primera, señores, a ver. Qué bonitos, señores, Iconic. Vamos a ver. ¿Quién se viene? A ver. A ver, a ver, a ver Qué bonito, uniforme, rojito Y señores, tenemos a Finalmente a Van Basten, señores Finalmente Finalmente tenemos a Van Basten, Dios mío Por fin Se une a nuestro equipo Van Basten, señores Vamos con el siguiente Nos quedan cuatro más Vamos a ver qué pasa, amigos Qué bonito se ve esto Vamos a ver quién se viene A ver A ver, a ver, a ver Uy, a ver, a ver ¿Quién nos tocó a qué? Beckenbauer Beckenbauer, señores Ya tenemos defensa Beckenbauer, señores Increíble, ya tenemos Buena defensa Fran Beckenbauer Nos quedan tres más A ver, señores Del Piero Yo quiero a Del Piero Vamos a ver qué pasa A ver Ay, qué bonito se ve esto Vamos con el siguiente A ver quién se viene ¿Otra vez? ¿O no? Uy, Del Piero, señores No lo puedo creer Esa barbita Señores Del Piero Bien, señores Del Piero Dios mío Bien ahí Del Piero, señores Se une a nuestro equipo Alessandro El Pinturicchio Del Piero Campeón mundial, señores Nos quedan dos más Vamos a ver, amigos A ver si tenemos suerte Y nos toca Neve Yo quiero a Neve Vamos a ver qué pasa A ver A ver, señores ¿Qué pasa? A ver quién viene Sale ahí Y se viene A ver Señores A ver, a ver ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Beckham, señores ¿Qué equipazo? Estoy armando Dios mío Beckham Ay, Dios mío No lo puedo creer Señores Beckham Dios santo Dios santo Se une Beckham Señores Vamos Esta es la última, amigos Vamos a ver Si nos toca Un jugador interesante Hasta ahora Estoy Muy contento Ojalá que me toque Puyol Honestamente Quiero Puyol Pero vamos a ver A ver qué nos sale Estoy muy satisfecho Con este Ball opening De la versión europea Que esta versión No vamos a utilizar Ningún Micropago Vamos A utilizar Todo lo que nos da Konami A ver A ver A ver Con tattoos Y todo A ver Tenía un tattoo ahí ¿Quién es este? A ver A ver A ver Señores El niño Torres Señores Ya tenemos delantera Dios santo El niño Torres Señores Y ahí está Señores El niño Torres Y nada amigos Espero que les haya gustado Este ball opening No olviden De suscribirse Activar La campanita Muchachos Para que ustedes Puedan recibir Todas las notificaciones Cada vez que estamos En vivo O estamos subiendo Un nuevo video Como este Les mando un gran abrazo A cada uno de ustedes Pez nos une Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! Pero no